Nuestra gaita es como el vino que entra más vieja más buena porque su cadencia está llena de aquel sabor de sembrino como el aroma divino que sale añejado del bodegón es un golpe tan genuino que sale a pueblo y a tradición ¡Pillopo! ¡A gozar! Como el vino en el barril con los años más se añeca el son de la gaita vieja perdura en nuestro sentir Como el vino en el barril con los años más se añeca el son de la gaita vieja perdura en nuestro sentir Nuestra gaita es como el vino que entra más vieja más buena porque su cadencia está llena de aquel sabor de sembrino como el aroma divino que sale añejado del bodegón es un golpe tan genuino que sabe a pueblo y a tradición Nuestra gaita es como el vino que entra más vieja más buena porque su cadencia está llena de aquel sabor de sembrino como el aroma divino que sale añejado del bodegón es un golpe tan genuino que sabe a pueblo y a tradición La saque del bodegón macerada por el tiempo igual conserva su acento nuestra genuina expresión La saque del bodegón macerada por el tiempo igual conserva su acento nuestra genuina expresión Nuestra gaita es como el vino que entra más vieja más buena porque su cadencia está llena de aquel sabor de sembrino como el aroma divino que sale añejado del bodegón es un golpe tan genuino que sabe a pueblo y a tradición Nuestra gaita es como el vino que entra más vieja más buena y su cadencia está llena de aquel sabor de sembrino como el aroma divino que sale añejado del bodegón Es un golpe tan genuino que sabe a pueblo y a tradición Lleva en sus zompas bueno la esencia grata del vino Y ese golpe tan genuino de aquellos grandes gaiteros Lleva en sus zompas bueno la esencia grata del vino Y ese golpe tan genuino de aquellos grandes gaiteros Lleva en sus zompas bueno la esencia grata del vino Como Luis Amaro siempre recordado Y en su cadencia está llena de aquel sabor de sembrino Como el aroma divino que sale añejado del bodegón Es un golpe tan genuino que sabe a pueblo y a tradición Lleva en sus zompas bueno la esencia grata del vino Lleva en sus zompas bueno la esencia grata del vino Y en su cadencia está llena de aquel sabor de sembrino Como el aroma divino que sale añejado del bodegón Es un golpe tan genuino que sabe a pueblo y a tradición